¡Oh! ¡Ah! ¡SUSchiedo! ¡Qué aburrido! Creo que lo del Super Saiyajin no era más que una leyenda. Voy a convertirte en polvo junto con este planeta para que no causa más problemas. ¡No hay nadie del universo que pueda ganarnos! ¡Yo soy el ser más poderoso del infinito! ¡Yo soy el ser más poderoso del infinito! ¿Qué está pasando ahora? Goku... Papá... Papá... ¡Creamy! ¡Voca! ¡Piccoro!